Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Aunque, bienvenido. ¿Es la primera vez que te suscribes, Eric? ¿Es la primera vez que te suscribes, Eric? Puede ser, ¿eh? ¿Puede ser? No lo sé. No lo sé. No sé. Me sonaba que vaya... No sé. Pues de verdad que millones de gracias. Gracias, tío. De verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero sé que he hablado contigo antes. O sea, sé que he estado aquí ya antes. O sea, lo sé. Gracias, gracias. De verdad. Entonces, lo de todos los días en directo es mentira. Sí. Todos los días en directo, excepto un día de la semana. Pero es que eso... Claro. Es que no voy a poner todos los días, excepto un día de la semana que yo elija porque me sale de los huevos. Claro. Eso no lo voy a poner. Iraits. Muchísimas gracias por el prank. Te lo agradezco un montón. Gracias, gracias, tío. No sé, hoy estoy... Hoy estoy raro. Hoy estoy raro. Es que me he quedado hasta temprano haciendo... O sea, bueno. Sí, que no. Que no dormí a la hora. Anoche me quedé metiendo todas las cartas en fundas. Todas las cartas de Fallout, todas las barajas en fundas guapas. Porque he tenido una decisión. He hecho... Bueno, en permadez alguna cosilla, pero hemos estado hablando de... Hemos estado hablando de cosas de lo de permadez. A ver si puedo abrir una caja. Porque esto está... Ahí está. Todas las barajas en su fundita. Todas, 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 todas. Es que está la caja hasta arriba de cartas, ¿eh? Cuando le pones la funda se queda exacta. Eso es lo que estuve haciendo ayer noche, básicamente. Son muchas cartas. Y por otro lado, también me puse a ver qué cartas tenía, pero bien. En plan, mirar bien qué cartas tenía. Un momento. Y resulta... ¿Dónde está? Aquí. Resulta... Que sacamos un cartón. ¿Sabéis lo que vale esta? Esta es la carta más cara después de las que tienen... De las que están serializadas. Esta es la carta más cara después de las serializadas. Esta ahora mismo está a 120 euros en... En... Car Market. La más cara después de la serializada. No creo que vaya a jugar Life of Pi, la bestia del juego, en el canal. Hay cartas ahí que también son caras, pero esta en específico es la más cara. O sea, va esta y después van las que tienen un numerito. O sea que... Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Es que claro, me puse a mirarlo todo bien. Y eso... Estuve repasando todo. A 120 euros está ahora mismo. Esta mañana estaba a 140, la más barata. Ni tan mal. No, claro. A ver. Si no te llega a salir la serializada, pero tienes las más caras... Eh... Nanot. Muchísimas gracias por la suscripción. Nanot 03, dice Silly. Mira, mi chapa se quedó vertical. Hostia, y en el centro. Se ha quedado vertical y en el centro. Esa ya no la mueves de ahí. Diego Droxer. Gracias por la suscripción, tío. La chapa se ha quedado en el centro. Alaben a la chapa. En nuestra carta. A gusto. Yo vendí muchas Magic a buen precio en su día. Salúdenla. Aparición especial de mi mejor carta. Salúdenla. Un besito. Y todo lo que queráis. Eso. Sed cariñosos con esta carta. Es J pelirrojo, sí. Voy a intentar hacerme toda la colección de Fallout Magic. No toda, porque creo que son mil cartas, pero claro, son mil cartas y cuentas. Es que esta es foil, es que esta es no sé qué. No, yo quiero solamente los artes. Solo quiero los artes. Los artes diferentes. Ya está. Es lo único que quiero. ¿A cuánto está? Pues a ver, con lo que abrimos ya tenemos bastante, porque si junto los... O sea, no sé cuánto me tendría que dejar. Algo de dinero me tendría que dejar. Y si me espero, pues saldrá más barato seguramente, porque ahora mismo está como más en alza. A menos que sea una carta rara, que entonces tendría que aprovechar bien. Porque ahora mismo, como va a funcionar lo de las cartas de Fallout es... Va a ir bajando, todas las cartas van a ir bajando, incluso las que son serializadas. Las serializadas ayer estaban algunas alrededor de mil y algo euros. Hoy ya lo máximo son 800. Ya han bajado hasta los pre-con. Claro, claro, claro. Por eso digo, hay que esperar un poquito, ver qué me falta de artes alternativos y entonces me pongo a mirar. Porque, por ejemplo, aquí hay cartas que me faltan... A ver... Os voy a decir... Hay una carta que vale 11 pavos, que me falta, que no tengo. Y así, hay alguna cartita que me falta, que vale algo más. A ver, por ejemplo, el Vandal Blast. No lo tengo. Vandal Blast. ¿Cuánto está el que mínimo? El que no tiene foil. Vandal Blast... Bueno, está 360 el Vandal Blast. El más barato. El más caro... O sea, con... Con brillitos está... Está 35. Yo lo que quiero son los artes. Simplemente es que quiero tener los artes guardados porque me gustan mucho. O sea, quiero tener todos los artes del juego. Yo creo que... Y creo que estaría guay. Y estuve pensando en una cosa. Todos los... Bobbleheads... Los cabezones... Imagínate ponerlos... En un cuadro así alargado... Que sean el especial. Porque está... El de... Fuerza... El de... Percepción... Puedes hacer el especial con las cartas. Todas las cartas de los cabezones... Así. En fila. Sería bonito. Creo que sería bonito. Claro, he tirado en mi sofá. Es que a mí lo que más me gusta es comprar sobres. Pero en el estado que está ahora mismo... Es que una caja ahora mismo de Fallout te vale 300 pavos. Ahora mismo yo no... También es verdad. Os voy a decir una cosa. Ahora mismo... Vale 300 pavos y cada caja que abras vas a sacar. O sea, si te pones a venderlas... Porque tienes que venderlas todas... Pero vas a sacar más de lo que... Siempre, 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 siempre. Lo tengo más que comprobado. Yo de... Yo de lo que me costó la caja... Me costó 300. Digamos que... Porque la conseguí más barata... Pero digamos que de normal me tendría que haber costado 300. Yo he sacado. Yo he sacado pasta. Hostia que sí he sacado pasta. Seguro. 100%. O sea, ¿cuánto habré sacado? Si yo solamente con el Mothman son 120 euros... No lo sé. Tengo cartas caras aquí, eh. Me habré sacado 400 pavos. O 500. De 300. ¿Qué valdría la caja? ¿Cómo anda nuestra carta de One Piece? Aquí al lado. Aquí al lado está. ¿Cuánto está cada sobre? O como sea que se las vendan. Pues, a ver. Lo que se suele hacer... Es que a los negocios... Se llevan cajas con sobres, ¿no? Y tú compras un sobrecito. No sé a cuánto cuesta el sobre. En mi tiempo una caja de Magic costaba 12 euros. Más o menos ahora. Está igual. Algún día tienes que tasarla. Estoy esperando a una cosa y yo creo que voy a ya llevar a tasar todo. Precio de esa carta de One Piece. Pues a ver, espérate. ¿Cómo se dice esto? Car Market. Voy a mirar. Te lo voy a decir. ¿A cuánto está precio de Car Market ahora mismo? A ver... Porque esa carta... Es que esta carta es muy especial. Esta carta es de una caja que salió con erratas. Erratas. Salió... Salió... Salieron con errores. O sea, es de primera, primerísima edición. Entonces... ¿A cuánto está? A ver... Tengo que buscarlo. Porque no lo encuentro. Tú imagínate cómo está la cosa. Creo que no la tienen puesta a la venta en Car Market. Tú imagínate lo rara que es. Hay una aquí, pero no es pre-errata. Porque creo que lo que... Pre-errata es antes de que hicieras la corrección de las erratas. Pues tú pones pre-errata y ni la venden. La he visto ya por encima de mil euros. En sitio ya la he visto por encima de mil pavos. Casi seguro. En inglés, mil cuatrocientos euros. Sí, sí, sigue esta. Sigue esta en Car Market. ¿Por qué mil cuatrocientos euros? Porque tiene diferentes idiomas. En chino la puedes pillar a trescientos cincuenta. Y en japonés lo más barato a cuatrocientos cincuenta. Pero todas las demás son japonesas. Todas japonesas. Y lo que mejor se compra sola es en inglés. Y yo, en inglés, es como la tengo. Mil cuatrocientos euros la que menos. En Car Market. Así está ahora mismo esta carta. Ahora mismo. Como digo, seguirá creciendo. Seguirá subiendo esta cartita. Esta cartita seguirá subiendo. Debería tasear. Yo sé que... Tasarla no va a tener un diez ni de coña. Porque tiene un error. Tiene un error abajo a la derecha. Y por eso me da pena. En la tienda de tu amigo venden sobres... Juraría que no. No lo sé. Habría que preguntar. Habría que preguntar. Pero te voy a decir por qué no. Creo que ninguna tienda... Tiene ahora mismo casi... Sobre The Fallout. Porque... Fui a una tienda aquí en... En Ciudad Real. Que se llama Júpiter. Me cayeron muy bien. Los de Júpiter. O sea... No sé. Me cayeron muy bien. Me cayeron muy bien. Me gustó el sitio. Además que llevaba mucho tiempo... Sin meterme en una tienda friki. De las que a mí me gustan. De miniaturas. De cartas. De juegos de mesa. Pues eso. Allí pregunté si tenían alguna. Lo que me dijeron fue... Que consiguieron... Una caja... Que tiene... ¿Cuántos? 12 sobres. Y... Creo que tiene sí. 12 sobres o por ahí. O 14. O 16. No lo sé. Pocos. ¿Qué ocurrió? Que se vendió en nada de tiempo... Y ya no pudieron conseguir ninguna más. Es que... Es que funciona así. Claro. Yo no sé... Si aquí... Bueno, claro. Es que pre-errata... Lo de pre-errata es que hay algunas cartas que tienen errata y otras no. Ahora que me acabo de dar cuenta. Claro. Estas son las que tenían erratas. Estas son las que tenían erratas. Tendré que mirar si tengo alguna... Sé que tengo cartas con errata. Lo sé. Y una caja de cartas de pre-errata... Antes de que salieran los errores de las cartas... Está ahora mismo también esa caja a mil y algo euros, tío. ¿Mandarán al Gigante de Fuego? Sí. Lo conseguí. Pero ahora tienes contacto directo con Wizards of the Coast. Sí, pero me mandarán lo que ellos quieran. No les puedo pedir algo en específico. De hecho, no les voy a pedir nada de Fallout. Porque cuando hablaron conmigo me dijeron... Para la siguiente te enviamos. Pero claro, la siguiente ya no es Fallout. A partir de la siguiente ampliación te pongo, ¿ves? Guerra. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. De verdad, Guerra. Te lo agradezco muchísimo. Matea al Gigante de Fuego, Kerekes. Muy tarde. Fue muy tarde. Y no vamos a repetirlo. Hay guión bajo que erudice buenas noches. Hoy toca farmeo. ¿Vamos a por algún boss? En algún momento habrá que farmear. Pero por ahora no. Por ahora hay que hacer cositas. ¿Diles que te mantén la carta de Mordenkainen? ¿Cómo? A ver. ¿Hay una carta de personaje que te mola o qué? Sí, sí lo hay. Mordenkainen. Sí lo hay, sí. Eh, perdona. Darksen, gracias por la raid. Muchísimas, muchísimas gracias. Perdona, no me ha salido, no me ha salido. No me ha salido. Pues muchísimas gracias, de verdad. Bienvenidos. Nada, estaba aquí hablando un poquito antes de ponerme a jugarla, ¿verdad? Podría mostrar la última pelea para las que no lo vieron. Bueno, es que, es que, no estoy contento con la última pelea de todo. O sea, no es que no esté contento. A ver, me lo tenía que, me lo tenía que, era imposible matarlo de otra manera. Pero lo maté con lo desangrado y fue como, bueno, pues ya estaría. Lo tenía que matar así. Es que no tenía más que matarlo así. De verdad que muchas gracias, Darksen. Es algo que teníamos que hacer. Recordemos que estás jugando con un botón, lo sé. Ya no la subes a Twitter. Porque es que la última, la última pelea tocha la subí a Twitter, yo creo. Porque es que hay peleas específicas que son como las peleas tochas. Y para mí la última pelea tocha fue Margit. O sea, en plan, pelea, pelea importante, ¿vale? Pelea, pelea de... El gigante de fuego no es una pelea importante. A lo mejor para la rune es más difícil, pero gente, habrá gente que no lo entiende. Habrá gente que no lo entiende. Claro, es que la derrota del gigante de fuego es... O sea, si vemos la derrota del gigante de fuego, pues es... A ver... Pues es tirándole de sangrados. ¿Ves qué es eso? Es tirándole de sangrados en el final. En el final, en el principio. Hasta aquí de vida, más o menos, es normal el combate. Pero... Aquí lo que tuve que hacer es una ballesta con flechas de sangrado. Que es como la debilidad... Es una debilidad muy grande de este tío. Es una debilidad muy grande. Es una debilidad muy grande el sangrado en este tío. Tirarle flechas hasta que se le meta un sangrado. No podía... O sea, todo esto viene de que no podía acercarme a él. Mirad eso. Que fue muy complicado. La segunda fase fue demasiado, demasiado, demasiado complicado. Demasiado. O sea, fue una locura. Fue una locura. La segunda fase de ese tío... Es prohibitiva para lo del botón. Por la cámara. Es que no es que fuera difícil. Es que era prácticamente imposible. Era imposible. Era imposible. Porque... Cuenta de todas maneras. Por supuesto, por supuesto. Soy yo el que se castiga con ello. Pero debería poder estar... Haciendo lo que me salga de la polla con el botón. Debería estar siendo un mago que... One shot con un botón. Podría hacerlo. Pero no quiero. No quiero, no quiero. Me gustaría... Quiero pelear a mi manera. De todas maneras, hay que quitarnos este filtro. Como digo, el siguiente boss va a ser... Cristi-bajo-ore dice... Como buen jugador de juegos... Sol se ofende si alguien se lo pasa con los métodos que te da el juego. Y no toma en cuenta que juega con un botón xdx. Exactamente. El short de Fortisax es el que más visitas ha pillado de todas las muertes. Ole. Me alegro. Lo que puedes hacer, Morder... Es pasarme los shorts. Y los subo a TikTok. Eso lo podríamos hacer. Eso lo podríamos hacer. Podría intentarlo. Podríamos intentarlo. Oh, dime dónde. Yo que sé, me lo vas pasando por el Discord. Por ejemplo. ¿Hay un boss final o se puede completar el juego de varias formas? Hay un boss final. Hay un boss final. Hay un boss final, pero hay varios bosses. Aún me quedan bosses antes que él. ¿Qué jefe sigue? Hay una pelea complicada. La pelea complicada que se nos viene ahora es... El dúo Sacrodermo. El dúo Sacrodermo... Creo que me voy a poner la espada del sueño. A ver, voy a mirar una cosa. Provoca acumulación de sueño. Espada de Santa Trina se llama. Millones de gracias, Slexon. ¿Tu primera suscripción también aquí? Bienvenido, tío. De verdad que muchas gracias por dejar la suscripción en este canal. Muchas, muchas gracias. Espada de San... ¿Cómo se llama? Espada de Santa Trina. ¿Y esto dónde está? Vale. Hay que bajar por una cuevita. Y está ahí. Pues probablemente vamos a intentar pelear con la espada de Santa Trina. Me gusta que se llame espada de Santa Trina. ¿Esa era una fase de un tipo ultra gordo? Sí. Nos costó mucho... Nos costó muchísimo matar al gordo solo. Tenía mis estrategias, pero nos costó un huevo matarlo al gordo solo. Pues ahora es el gordo y el flaco. No es una curva. No, no, no. Es una espada... Sería un Strafe Sword, diría yo. Si hay alguien que haya completado el juego con el botón como tú, eso serías el primero cuando terminas. Sería el primero, sería el primero. Sería el primero. Sería el primero. Vale, estaba mirando dónde está el sitio. Sí. Vale. Estaba mirando el sitio porque... Primero lo voy a intentar sin la espada, pero obviamente vamos a tener que ir a por la espada. Literalmente Andy Lucas. Sí, la espada se consigue fácil, eso es lo bueno. Habrá que mejorarla. Habrá que mejorarla. A ver si tengo materiales para mejorarla, que lo dudo. Esa espada está rotísima. Todo está rotísimo. Esa espada está rotísima para ese boss. Porque son dos. Y como digo, que sean dos es un problema. Y es que después es maliquez. Es que... Es que se viene fiesta, gente. Es que se viene fiesta. Dentro de poco, a ver cuando llegue, os enseñaré una cosita. Gente, tengo muchas ganas de tener cartas de Fallout. Es todo lo que puedo decir. ¿Piden récord Guinness? No sé si eso da récord Guinness. Malenia para el final casi, ¿no? Malenia para el final casi, sí. Sí. No sería el dragón antes de maliquez. Es que Placidusax, que creo que se llama. No sé si esperarme un poco más adelante a tener más nivel. Porque Placidusax es complicado. Y voy a nivel ciento y algo. Yo ya empiezo a estar bajo de nivel, ¿eh? Yo ya empiezo... Yo ya empiezo a pedir farmeo. Mi cuerpo empieza a pedir farmeo. Porque... ¿A dónde vamos ahora? ¿Se llama Farumazula? Farumazula, ¿no? Farumazula está entre nivel 120 y 150. ¿Con alma contundente no te iría mejor? No porque pesan mucho y pierdo mucha estamina. Las armas contundentes normalmente pesan más. ¿Después de la sal de Zederten? Creo que te han respondido, pero le daré con el mando. Y ya después del mando a lo mejor me lo paso con el botón. Probablemente. Pero ya veremos. ¿Y en qué nivel se supone que debes pasar el juego? ¿Entre nivel 120 y 150? ¿Mínimo 120 y máximo 150? Por encima de 150 ya es levear de más. Aunque se puede... Jugando normal puedes estar por encima de 150. Ni farmeando ni nada. Yo terminé el juego en nivel 152. ¿Por qué? Porque estaba... Explorando todo. Estuve explorando todo. Y claro, encuentras todo. Pillas todas las almas. Y lo terminas así. Hay límite de nivel 700 y algo de nivel. Máximo Tafariras. ¿Y en qué nivel se supone que... Sí, lo que te he dicho. Entre 120 y 150. Hola, Palabra Reis. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿En qué nivel estamos? Pues yo creo que estamos al ciento y algo. Yo creo que estamos al ciento y algo. No más. Momento que, antes de que se me olvide, quiero hacer una cosa. Me han mandado un correo de un juego que van a anunciar, pero que no me pueden ni decir el nombre. ¿Cómo me pueden pasar la clave de un juego del que no me pueden decir ni el nombre? Porque, claro, es un proyecto. Ahora mismo es un proyecto. Aunque creo que se les ha colado. Si ya sé el nombre. Bueno, yo, por si acaso... Tendré que mirarlo. Tendré que mirarlo. Tendré que mirar qué es esto. ¿Cuál es? A ver, es que en teoría no se puede decir. Según el correo no se puede decir. No lo abras o eso. Diles con lo sospechoso que soy en día. Ya, pero es que el correo me lo manda... Una... O sea, una arroba... Que creo que confío. Sí, sí que confío. Sí que confío, sí. Sé quiénes son. Entonces, ¿tiene pinta de ser verdad? Tiene pinta de que me han dado acceso a una beta cerrada... Para cuando salga. Lo que me han mandado por aquí. No sé qué es. O sea, no sé qué es el juego. Pero a ver, me han mandado una clave de Steam. ¿Pueden poner un virus en un juego de Steam? Puede ser, ¿no? Si no puedo ni abrirlo. Si es que ahora mismo no se puede ni abrir ese juego. Solamente quería activar la clave para que me diera acceso. Como poder, podría serlo. Sabes el nombre, pero no lo digas. Sí, algo así. Ya ha pasado eso. Es que puede ser. Me han mandado eso. Un correo, tío. O sea, el correo es... Escuchar. Obviamente no voy a decir de quién es, por si acaso... Porque el correo confío... El de la persona que me manda el correo, confío en él. Pero tú imagínate, te dicen de lo que va el juego y me dicen... Vamos a anunciar y entre corchetes, redacted. Y me dicen la fecha en la que lo van a anunciar. Y que me mandan un acceso limitado a la beta cerrada. ¿Viste la edición especial del halcón milenario? No quiero mirar esas cosas ya. No puedo tener más Legos ya. No puedo tener ya más Legos. No puedo tener ya más Legos. Está prohibido. ¿Cuál es la edición? Mil piezas. Pero mil piezas es poquito, ¿no? ¿Mil piezas no es poquito? Es que por mí... Por mí me faltan comprar. La Venator. La Halcón milenario. El AT-AT. Pero esos son ya... Acabamos de hablar de... 1800 euros. No, más. Más. Dos mil y algo. Esas tres naves ya son dos mil y algo euros. El Rathor Crest está guapo. Vale 600 pavos, pero... Su puta madre. Pero sí, lo veo. Veo lo que dice. Que tiene plaquita. Un halcón milenario que vale 84 pavos, dices. Es que yo compraba las naves más o menos... Más grandecillas. Dos K largos, exactamente. Dos K largos. Sí. Solo en esas tres naves. Si yo me tuviera que comprar ahora mismo naves de Star Wars... Las que yo me tendría que comprar son... El Halcón milenario. La Venator. El AT-AT. Y yo creo que no me compraría el Rathor Crest. Porque es de una serie en específico el Rathor Crest. Aunque está guapo... No creo que me lo comprara. Pero eso ya sería... Te lo voy a decir. 1700... 2000... 2350 euros. 2350 euros. Eso es lo que me falta. Es de inversión para tener las naves que yo quiero de Lego. Que no lo voy a hacer porque son... Tres naves gigantes. No me caben en la casa. No me caben, no me caben, no me caben. Eso está muy bonito, maes. Lego España. No he llegado a poder comunicarme con ellos. Pero vamos, yo los montaba en directo, ¿eh? Yo los productos de Lego Star Wars los montaba en directo 100%. Ojalá y pudiera. Entonces las tres naves y una casa nueva. Sí, sí. Pero vives en las naves, ya, claro. Es que el halcón milenario es así. Bueno, eso... Mirar el emote de sexo. Sexoman. Así es el tamaño del halcón milenario. Pues son otras dos naves igual. Porque el AT-AT es del tamaño de un perro grande. El AT-AT es de un tamaño de un perro grande. Y la Venator entiendo que será también grandecilla. Tengo por ahí... Bueno, tengo ahí puesto un destructor imperial de Lego. El destructor imperial de Lego que vale como mil euros. Es así. Es que, claro, no caben las manos. Es así. Es así de grande. No tengo encima de un mueble. Es que no puedo, no puedo. No tengo sitio. Es que no tengo sitio. No puedo. No puedo comprarlo. Aunque me encantaría, no puedo. Y no tiene... Sí, tengo un AT-AT y tengo un AT-ST. Tengo las dos cosas, pero el AT-AT que tengo es pequeño. En comparación a ese AT-AT. Digamos que el otro AT es de colección. Es como gordo. Es de muchas piezas. Es como una polla gordo y jugo. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, así es. ¿Qué cojones? ¿Pero el destructor no es lo más grande en naves? Sí, el destructor es lo más grande en naves. Pero, claro, es que las otras también son grandes. Si el destructor que tengo es el... Creo que es la más grande que han hecho. Estoy casi seguro de que es la nave más grande que han hecho. Sí. ¿Qué cojones? Gracias.